Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Ese vehículo fue trasladado de la escena del delito, fue trasladado a instalaciones, digamos, militares, y no sabemos qué ocurrió con ese vehículo ahí. En libertad, será procesado el jefe del batallón presidencial, acusado de ocultar evidencias donde un motociclista falleció tras ser embestido por una camioneta. Se incrementa la violencia en mexicanos, varios ataques armados se registraron en las últimas horas dejando muertos y varios heridos. Mientras en Guatemala fueron juramentados los diputados del Parlacen, en nuestro país la Sala de lo Constitucional admitió la demanda que busca ampliar la sentencia en la que se declaró ilegal el nombramiento de los suplentes por no haber sido elegidos por el pueblo. Un cabo de las Fuerzas Especiales falleció al caer a un techo de una fábrica luego que fallara su paracaídas mientras realizaba una práctica. Le tenemos los detalles. A pocos días para celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el FBI encontró nuevos correos de Hillary Clinton vinculados a escándalos y reabre la investigación. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos sintonicen. Llegamos al tan esperado viernes. Mi nombre es Roxana Webb y estas son las noticias. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Hoy se desarrolló la audiencia inicial en contra del militar asignado al batallón presidencial, quien en un principio fue acusado de fraude procesal, pero cambió su delito y será procesado en libertad. Gracias a Dios que ya estoy libre. Esas fueron las únicas palabras de Lisandro Moisés Chávez Vigil, jefe de personal del batallón presidencial, al conocer la decisión del juez de paz de la libertad, donde se le cambió el delito de fraude procesal a encubrimiento. Esta acción lo deja libre sin ninguna medida, pese a que el proceso continúa. El militar, contrario a los demás procesados, llegó y salió sin esposas de los juzgados. A Chávez Vigil se le acusó de obstaculizar los procedimientos legales la madrugada del 1 de mayo de este año, donde una camioneta asignada a casa presidencial mató a Mario García, un motociclista que se conducía en la carretera hacia el puerto de la libertad. Sus defensores dijeron que están satisfechos por la resolución y añadieron que los argumentos que la fiscalía presentó no fueron contundentes. Porque era un delito totalmente atípico como la fiscalía estaba solicitando, entonces en ese sentido el juez, muy apegado a derechos, decidió recalificar el delito, por lo tanto hacerlo al delito de encubrimiento y por lo tanto el señor ya va a quedar en libertad. La fase de instrucción sigue, únicamente que ahorita solamente se valoran indicios y por lo tanto a criterio del juez tampoco se reunían los elementos del tipo para decretar una detención provisional. Por su parte el Ministerio Público señaló que analizará la decisión del juzgado y que en los próximos días podrían apelar. La fiscalía nada más decir pues va a valorar la posibilidad de interponer los respectivos recursos que la ley nos da. La fiscalía cuenta con cinco días para interponer los recursos que franquea la ley. Este mismo juzgado decretará el tiempo de instrucción y la fecha cuando se realice el siguiente juicio, decisiones que todavía no se conocen. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres. Más temprano el fiscal general Douglas Meléndez dio detalles sobre la investigación en el caso del motociclista quien murió luego de ser atropellado por una camioneta del batallón presidencial. En nuestro país, ¿verdad? Nadie está sobre la ley. Ese es el tema, ¿verdad? Que todavía creemos que muchos podemos estar sobre la ley. Son palabras del fiscal general que hacen referencia a la captura del jefe del personal del batallón presidencial, supuestamente por ocultar evidencia y la acusación formal en contra de un motorista señalado del homicidio culposo. Cinco meses pasaron desde el homicidio de Mario García, quien murió atropellado por una camioneta asignada a casa presidencial. Según fiscalía, llegar a las primeras conclusiones de lo ocurrido no fue fácil, sin evidencias y testigos que se niegan a declarar. Que le han declarado a la fiscalía, manifiestan tener temor de que puedan perder su vida. Hemos tenido problemas en este caso, nos tardamos tanto porque no hemos tenido mucha colaboración de las personas que estuvieron alrededor. Todas temen por su integridad. 12 de la medianoche, la bitácora de lo ocurrido revela que la primera parada, horas antes del accidente, la hicieron en el Paseo El Carmen. De ahí, salieron rumbo al Puerto de la Libertad. Los testigos de referencia que tenemos o las personas que han dado la información, manifiestan que estaba un grupo de personas con seguridad y entre estos ha habido un joven de nombre Luis Sánchez. Ese teléfono estuvo ubicado en el Puerto de la Libertad. Entendemos que en la zona baja del Puerto de la Libertad, ya del mar. Podría ser, tenemos alguna información, pero no la corroboramos exactamente porque la persona no quiso colaborar, que llegó hasta la zona del Tunco. Por ahora, el motorista ha acusado de atropellar al motociclista en frente al proceso en libertad, aunque tendrá que hacer una nueva conciliación, esta vez con la pareja del fallecido y con otra que resultó lesionada en el accidente. El jefe del Ministerio Público habla del otro delito cometido por el capitán Lisandro Chávez Vigil al alterar la escena. Porque ese vehículo fue trasladado de la escena del delito, fue trasladado a instalaciones, digamos, militares y no sabemos qué ocurrió con ese vehículo ahí. La Fiscalía además cuestiona los hechos cometidos y no descarta encontrar más delitos que pudieron haberse cometido. No es posible que se actúe en forma cavernaria, digamos, en levantar un vehículo contra las disposiciones de la autoridad, ¿verdad? No es posible. Si hay infracciones que pudieran surgir, la investigación va a caer abierta porque recuerden que cuando una persona está accidentada o ha cometido un daño, hay también una disposición por ahí que manifiesta que tiene que haber auxilio. Aquí obviamente hubo una persona fallecida y una lesionada y a lo mejor hubo denegación de auxilio. Los motivos por los que la camioneta asignada al batallón presidencial se encontraba en la zona del litoral en horas de la madrugada y en un día de azueto no están claros. La Fiscalía dice que será casa presidencial quien deberá dar las explicaciones pertinentes. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera. Respecto a este proceso, el vicepresidente de la República espera que esclarezcan los hechos al mismo tiempo que salió en defensa de los dos implicados en la muerte de un hombre embestido por la camioneta del batallón presidencial. El vicemandatario cree que es importante que se esclarezca lo que ocurrió en el accidente carretera al puerto de La Libertad, donde falleció un motociclista. Oscar Ortiz espera que el jefe del batallón presidencial, Isandro Moisés Chávez, y el motorista Waldo García salgan bien librados del proceso judicial que enfrentan. Espero que se aclare y espero que se salga bien de todo esto, y por supuesto que el capitán salga sin problemas. Él, con lo que tengo entendido, no andaba en el lugar ni nada. Y como todos sabemos, el batallón presidencial tiene procedimientos que tienen que ver con un esquema de seguridad muy particular. En la camioneta se transportaba Luis Sánchez, un nieto del presidente Salvador Sánchez Serín, pero Ortiz prefiere no hacer valoraciones del uso que se le da a la seguridad presidencial y a los recursos públicos. ¿Un nieto del presidente utilice ese transporte? ¿Es legal por la calidad de funcionario que es el mandatario en ese caso? Bueno, yo de eso desconozco, de eso no te puedo decir nada, porque es un tema... Lo que sí es que hay un procedimiento y yo espero que el personal del batallón presidencial salga bien. Otro tema que se mantiene en agenda es la investigación que lleva el Ministerio Público en contra del dirigente del FMLN, José Luis Marino. El procedimiento de investigación es relacionado al tráfico de armas, droga y lavado de dinero. El actual fiscal denunció que en anteriores administraciones las investigaciones permanecían estancadas. Mantenemos en este momento la investigación abierta, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación, y ya estamos ejerciendo algunas diligencias. ¿Cuáles son? No le podría decir. En cuanto a su segunda pregunta, en relación al nombramiento del señor Marino como funcionario, yo sí me voy a reservar mis comentarios. Viceministro de Inversión... Marino recientemente fue juramentado como viceministro de Inversión por parte del presidente de la República, con lo que también adquiere fuero constitucional, algo criticado por sectores políticos. El vicepresidente salió en su defensa. Bueno, desconozco eso. En todo caso, si hay alguna cuestión de esa temeraria, tendrán que demostrarlo de manera muy seria, porque ese tipo de cosas no se pueden tirar así a la ligera. En contra de José Luis Marino hay dos investigaciones, una relacionada con las FARC y otra de lavado de dinero. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. En otros temas, el fiscal general Douglas Meléndez confirmó que tienen investigaciones abiertas en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de estos, dice, vinculados a la sección de probidad. Los tenemos abiertos. Hay expedientes iniciados en relación al tema de los magistrados. Yo vuelvo a lo mismo. Nadie está sobre la ley. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, vamos a someter a la investigación. Están abiertos esos expedientes en relación, por avisos o denuncias que se han recibido, de la forma de actuar de los magistrados, en relación a los procedimientos de probidad incluso. Los estamos revisando también eso. Ya pedimos información alrededor de esas actuaciones de los magistrados. En más información, mientras en Guatemala fueron juramentados los diputados del Parlacen, en nuestro país se dio a conocer que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda mediante la cual se solicita declarar inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo Electoral al proclamar electos a los diputados suplentes por el Parlamento Centroamericano. La demanda fue presentada por un ciudadano, quien denuncia que los diputados suplentes del Parlacen no representan al pueblo salvadoreño por no haber sido elegidos por el pueblo en marzo del 2015. La Sala considera que existen los elementos necesarios para determinar la supuesta vulneración al carácter directo del voto. Por su parte, Eugenio Chicas, tras ser juramentado como diputado de este organismo regional, aseguró que solicitará permiso para seguir desempeñando su trabajo como secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Hoy nuevamente se registraron hechos violentos a primeras horas de este viernes. Un ataque armado a un microbus del transporte colectivo en mexicanos dejó a dos pasajeros muertos y dos más lesionados. Kevin Adonay Ramos, de 24 años, era uno de los pasajeros a bordo de un microbus de la ruta 6A. Él junto a José Manuel Artiga Reyes, de 21, transitaban en la calle Amariona, mexicanos, como lo hacían a diario. Sin embargo, su historia cambió. Un sujeto que se conducía a bordo de una motocicleta estaba por ahí estacionado. Cuando la costa llega al tráfico normal, que a esta hora se da en esta calle Amariona, el sujeto saca su arma de fuego y empieza a disparar contra la humanidad de las personas que se conducían. Esta persona que está aquí, él había estado en la cárcel. Dos meses, le digo a él, pero como una confusión, porque a él lo agarraron cuando agarraron más muchachos y se lo llevaron a él, pero sin tener nada. En el ataque también resultaron lesionados otros dos pasajeros que fueron trasladados hacia un centro hospitalario. Podemos afirmarles que todas son del sexo masculino. La escena del crimen se dividió en dos. Una, en la calle 15 de Septiembre, frente a la subdelegación de mexicanos. En ese lugar estaba el cuerpo de José Manuel Artiga al interior del microbús, mientras que en la calle Amariona se localizó a Kevin Ramos, quien se presume cayó de la unidad luego de recibir impactos de bala. Resulta de que el conductor tomó a bien de donde ocurrieron los hechos, aproximadamente un kilómetro de distancia, y él traslada la coster hacia lo que es la subdelegación con el objeto de brindar auxilio a las personas lesionadas. Aquí las autoridades restringieron el paso en calle Amariona, lo que llevó a las personas a caminar varias cuadras para poder llegar hacia sus destinos. Llegamos tarde para el trabajo. ¿Y cuánto tiene que caminar? Tres kilómetros he caminado ahorita. ¿Y hacia dónde se dirige? Allá por el Blum. ¿Desde dónde? Desde allá de la Majucla vengo. Bastante, porque uno tiene que entrar temprano al trabajo, imagínense yo entro a las siete y qué horas son ya. ¿Y desde dónde viene caminando? Desde aquí de la Buenavista, pero igual, ¿verdad? Me tocaba entrar a las siete, y voy a entrar quizás a las nueve, porque tengo que caminar de aquí hasta Miralvalle. Por ahora, las autoridades se encuentran trabajando para determinar el motivo del ataque. La información es escasa y existen varias líneas de investigación. En más hechos violentos, autoridades registraron el fallecimiento de Javier Antonio Hueso Díaz, quien perdió la vida en un aparente caso de intolerancia al interior de un bus de la ruta 38A. Por este caso, se retuvo a Mario Alfredo Sánchez, de 58 años. En otro punto de Apopa, también se registró el asesinato de Marco Antonio Torres Leiva, en la Cuarta Calle Oriente. Desde Mexicanos, y con imágenes de Juan Castellanos, ese es un informe de Marcela Rivera. El ministro de Justicia habló sobre los hechos ocurridos en Mexicanos, donde dos personas fueron asesinadas al interior de un microbus de la ruta 6. Además, aclaró sobre otra persona lesionada, quien relacionaban con el primer hecho. Dice que se trató de otro ataque armado en la zona. Se está en proceso de determinar su posible pertenencia a un grupo de pandillas de la zona, pero eso no lo hemos corroborado aún. En el mismo hecho, salen otras personas lesionadas dentro de la misma unidad de transporte colectivo. Posteriormente, minutos después, se interceptan dos personas que se conducían en una motocicleta en el sector de Villahermosa, siempre en Cucatancingo. Inicialmente se relacionó a esas dos personas con el lecho del microbus, de esta zona se iba lesionado. Fue conducido al hospital y posteriormente fallece. Pero ya se logró establecer que no hay ninguna relación entre los dos hechos. En otro hecho violento registrado en Mexicanos, la Policía Nacional Civil reportó un tiroteo en el centro de ese municipio. El hecho dejó una persona lesionada. La víctima fue identificada como Jorge Alberto Morales, de 28 años, quien fue trasladado a un centro hospitalario con al menos dos impactos de bala. Hasta el momento se desconoce el móvil de este ataque. Y las autoridades de seguridad hablaron sobre el incremento de los homicidios en octubre, atribuido a un alce en los enfrentamientos armados con pandilleros. Según el ministro de Justicia, en lo que va del mes, registran 359 hechos violentos. Por ahora la cifra de asesinatos se mantiene en 13 por día. Vamos ahora con el más buscado. Ahí lo tenemos ya en pantalla. El más buscado de este día es Melvin Edín Flores Ramírez, alias El Payaso, quien es acusado de los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. Cualquier información puede llamar a los teléfonos 1-2-2 o al 9-11. Vamos ahora con la sección Hechos en Redes. Vamos a ver algunas de nuestras publicaciones y el movimiento, la interacción que hemos tenido con toda nuestra comunidad. Muy grande y muchos saludos desde ya para quienes nos están viendo, incluso fuera de nuestras fronteras, a través de Facebook. El relato de una pastora que es víctima de violación por delincuentes, 775 emociones entre sorpresa y tristeza, 43 comentarios, 37 veces compartida y además un alcance de 151,738 personas que vieron esta publicación. La segunda de la sección Hechos en Redes, ahí la tiene usted en pantalla. Es una fotografía del requerimiento que presentó la Fiscalía General de la República contra el jefe del personal del batallón presidencial, 297 emociones entre enojo y sorpresa, 39 comentarios, dos veces compartida y un alcance de 74,845 personas que vieron esta publicación. Y la siguiente de la sección Hechos en Redes es una de nuestras emisiones en vivo. Recordarles que nosotros transmitimos todos nuestros programas a través de esta plataforma, todos nuestros noticieros, así que usted no se lo pierda y aprovecho nuevamente para saludar a quienes nos están viendo a través de Facebook. 336 me gusta, 70 comentarios tiene esta publicación, 13 veces compartida y además un alcance de 53,144 personas que vieron esta publicación. Para actualizarse con lo más importante, le recordamos que nos puede buscar a través de nuestras redes sociales, estamos como Noticiero Hechos, Twitter, Facebook e Instagram. Un cabo de las Fuerzas Especiales murió al fallar su equipo de paracaidismo. Los detalles al regresar de la pausa. La Fuerza Armada perdió hoy a uno de sus elementos. Un cabo de las Fuerzas Especiales murió al fallar el paracaídas mientras realizaba una práctica. Son imágenes que captó nuestro camarógrafo Denis Bolaños al momento que descendía Jorge Armando Hernández de 40 años. Se trata de un cabo del Comando de las Fuerzas Especiales que presentó problemas con su paracaídas principal. Posteriormente, también le falló el de emergencia y cayó falleciendo inmediatamente. Sí, hay ambulancias, ahí han llegado los comandos. La ambulancia de acá fue la primera que llegó, la de aquí de la L. Pero no, y no más cayó. Así que como, pues puya, se han destrabado unas latas así de... El hecho se produjo durante una práctica rutinaria de caída libre realizada en la Fuerza Aérea. El elemento de la institución castrense se encontraba de alta en el grupo de operaciones especiales con más de 500 saltos de experiencia, siendo además maestro de salto de caída libre militar. Llegaron autoridades, pero evitaron hablar con medios de comunicación sobre lo sucedido. El verso nos regalaba declaraciones. No, lo estábamos a ver, la escena no sabe. Es lo que nos han informado. No sabemos nada. Mediante ese comunicado, la Fuerza Armada confirmó el hecho. Sin brindar mayores detalles, se solidarizó con la familia. Jorge Armando Hernández ingresó a la institución el 7 de mayo de 1994. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. En otro hecho lamentable, José Mateo Sandoval, de 31 años, murió calcinado al interior de su vivienda en la colonia Belén de Comasagua, La Libertad. Según las autoridades, el hombre dormía cuando su vivienda se incendió y se propagó rápidamente. Aún se desconocen las causas del siniestro. Sandoval deja dos menores en la orfandada. Vamos a cambiar de tema. El superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, descartó que la crisis fiscal esté afectando la economía del país. Señala que los depósitos han crecido en un 5% y los préstamos un 6% respectivamente. El problema fiscal, que en este momento es un problema temporal de caja, creo que es de fácil resolución. A tal grado que ni a los mercados nacionales, ni a los mercados internacionales los ha asustado. Conversando con la gente de los mercados, nos dicen que es un problema que se puede resolver en un momento mediante el acuerdo y el diálogo político. La Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador, mediante una conferencia de prensa, hizo un llamado, hizo pública su postura respecto al tema del escalafón. Manifestaron que este debe ser aplicado al 100% del personal que elabora en el Ministerio de Salud. Aseguran que debe realizarse un análisis técnico y financiero a través de una mesa de discusión con todas las organizaciones que permitan construir un consenso, una propuesta viable para resolver la problemática. Tenemos que expresar también que cualquier intento de reforma a la ley del escalafón debe contar con la participación de todas las organizaciones del Ministerio de Salud y además generarse un ambiente de respeto y de estabilidad para los trabajadores. Consideramos que es el único incentivo económico que los profesionales que elaboran en el Ministerio de Salud tenemos y lógicamente esta medida ha generado mucha insatisfacción, descontexto, malestar, está dañando las buenas relaciones, el entendimiento, el trabajo en equipo. Vamos con la sección Economía al Costo con Cris y Arrecinos, pero antes de eso con la sección Negocios. Simán busca siempre innovar emprendas para sus clientes para esta temporada. Muestra sus nuevas colecciones de las marcas exclusivas, online, veromoda y unexpected, dirigidas a una mujer contemporánea con un estilo de vida multifuncional y que gusta de estar a la moda y siempre mostrar su estilo. CEPA inauguró en estos días la primera fase de la nueva plaza de bienvenida del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, área que brindará a pasajeros, concesionarios, empleados y demás usuarios de las instalaciones aeroportuarias un espacio cómodo, amplio, agradable y seguro en uno de los sectores con mayor concentración de personas en la base aérea comercial más concurrida de El Salvador. Industrias La Constancia con su marca Pilsener inauguró el evento tan esperado por todos los salvadoreños, el October Fex Pilsener El Salvador 2016, en un ambiente de celebración bajo el marco de sus 110 años de historia en el país. Los comensales de un restaurante en Indiana, Estados Unidos, recibieron un buen susto cuando inesperadamente un ciervo entró por la puerta del local, lo cruzó corriendo y salió por una ventana. El propietario no parece muy contento de ver el desorden causado por el animal. Este es un video virario. Los amantes de la aviación conocieron la tecnología, productos y servicios relacionados a este sector. Los detalles al regresar de la pausa. Para facilitar el acceso a los créditos a los agricultores de Chalatenango, el gobierno inauguró una oficina de bandezal y ventanilla del Banco Hipotecario en San Ignacio. Veamos de qué se trata. Estas son las nuevas oficinas de bandezal y una ventanilla del Banco Hipotecario, ubicadas en la dirección ejecutiva del Plan Trifinio en San Ignacio, Chalatenango. Las modernas instalaciones beneficiarán a 900 agricultores y 65.000 habitantes de al menos cuatro municipios aledaños. Tendrán acceso a créditos blandos para invertir en sus cultivos, el cobro de remesas y otros beneficios. Para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las exportaciones, la generación de empleo y en consecuencia el desarrollo económico del país. En bandezal apoyamos a través de instrumentos financieros. Con lo que también se espera dinamizar la economía de cadenas productivas, con la caficultura sostenible, frutas y hortalizas, turismo y ganadería. Es histórico para la ciudad de San Ignacio, verdad, porque esto lo va a cortar distancias y está aportando mucho al desarrollo de la ciudad de San Ignacio y nuestros pueblos hermanos, como lo es La Palma y Citalá. El vicepresidente de la República explicó que este es el punto de atención número 38 del Banco Hipotecario, el tercero en Chalatenango, lo que también se destaca como fuente de generación de empleos. Espera que estas nuevas instalaciones ayuden al desarrollo de los municipios. Generar las condiciones para facilitar el crédito, acercar el crédito a la gente que lo necesita y especialmente a los pequeños, a los medianos, a los emprendedores. Entre los municipios beneficiados se encuentran San Ignacio, Citalá, San Fernando y La Palma. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Ahora vamos con Economía al Costo. Muy buenas noches, Roxana. Una encuesta realizada a 27 mil extranjeros de 190 países reveló la clasificación de los mejores lugares del mundo para irse a vivir, teniendo en cuenta el ingreso, estilo de vida, educación, confianza en la economía local y la aceptación para los extranjeros. Con una calificación del 0 al 1, se calificaron a los mejores países. A continuación les presento los mejores evaluados. República Checa con una puntuación de 0.53. Este país se destaca especialmente en el factor familia, sobre todo en temas de educación y formación en la etapa de la niñez. Canadá obtuvo una calificación de 0.54. Según la encuesta, se destaca la calidad de vida e integración de la población local. Nueva Zelanda, con una puntuación de 0.55. Se destaca la facilidad de establecer e integración de la población local. Y Singapur, obtuvo una puntuación de 0.57. El factor familiar y sobre todo la confianza en la economía local la posicionan en el primer lugar. Hablemos de finanzas personales y es que estamos en una época del año en la que los gastos incrementan considerablemente. El estrés, presión, ansiedad o desesperanza y también el insomnio están asociados a problemas de sobreendeudamiento. Tener varias deudas puede ser una pesadilla. El sobreendeudamiento se sale de control. Las obligaciones poco a poco se convierten en monstruos que acechan nuestras vidas y eliminan por completo la tranquilidad. Pero como estamos en época de disfraces, un portal en línea se dio a la tarea de clasificar las deudas utilizando diversos personajes. Se los presentamos. La deuda Frankenstein. Aquí el deudor es quien saca de una tarjeta para pagar otra. Pide préstamos, hace avances para cubrir los pagos mínimos y diferentes productos financieros en general. Cubre un crédito con otro y resulta con una deuda enorme. Producto de distintas formas de pago y soluciones express que solo generan más y más problemas. La deuda Drácula no le chupa la sangre, pero sí todo su ingreso mensual. Ya sea porque el préstamo se encuentra en el mismo banco que su nómina o porque utiliza el total del sueldo para pagar la cuota mínima que a final de mes lo deja seco. La deuda zombie es inmortal. No recuerda cuándo empezó a pagar la cuota mínima y aunque la paga puntualmente mes a mes, la deuda simplemente no se mueve. La deuda bruja es la que encanta con sus meses sin intereses, hechiza en las ventas nocturnas, seduce con sus beneficios de compra y al final nos deja simplemente endeudados. Así la información por esta noche. Con esto finalizo y regreso contigo. Gracias, Crisia. Y hoy se realizó un evento en el que muchos salvadoreños conocieron sobre la aeronáutica civil del país. Los amantes de la aviación conocieron la tecnología, productos y servicios relacionados a ese sector. Con la participación de instituciones y empresas involucradas, la Autoridad de Aviación Civil llevó a cabo la segunda feria aeronáutica en El Salvador. Esta actividad lo que pretendemos es que se converjan acá, tanto operadores como usuarios jóvenes también que tienen alguna pretensión para optar por la carrera de piloto o en el área de mantenimiento aeronáutico. Que también el pueblo salvadoreño conozca las instalaciones de la Autoridad, conozca todo lo que se realiza acá. En la feria se promovió el trabajo que realizan las siete escuelas privadas de aviación en el país. En este país, por aquellos que no lo saben, nacen más pilotos que en todos los demás países centroamericanos juntos. Hay una gran cantidad de estudiantes que vienen de fuera también para estudiar aquí. Tenemos un nivel de educación muy bueno. Parte de los conocimientos aprendidos en instituciones que cuentan con estudios relacionados a la aeronáutica, también fueron presentados a los asistentes. Nuestro proyecto consiste en la simulación de un avión AT-6. Es un prototipo. Nosotros lo que hemos hecho es simularlo, acoplándole una hélice de paso fijo. El aprendizaje que ellos han tenido, de acuerdo a los módulos que han cruzado, le dan las herramientas básicas, técnicas, para poder desarrollar el tipo de aeronave que ellos han fabricado. En el evento también se realizaron vuelos demostrativos a los aspirantes a ingresar a las escuelas de aviación civil. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y en los muros perimetrales del Museo del Ferrocarril, usted podrá observar obras de arte realizadas por jóvenes salvadoreños. Veamos de qué se trata. La fundación de la Comisión Ejecutiva Portuaria premió los trabajos más destacados del concurso de arte grafiti, que se realizó en los muros perimetrales de Fena de Sal. El concurso, que tuvo como temática el ferrocarril y su importancia en el desarrollo del país, inspiró a jóvenes para plasmar 30 obras de diferentes estilos. Lo que son dos dioses, uno sería Quetzalcóatl, encabezando el tren, en este caso, y Balán, que es, como se puede decir, la representación de Jaguar. La temática se nos dio, entonces busqué la imagen del maquinista por ser figura emblemática dentro de lo que es la conducción de los ferrocarriles, y el corazón, que es un corazón mecánico, porque los dos complementan el movimiento, el flujo que le daban a todo el transporte en aquella época. Fuerte el aplauso, por favor. La premiación estuvo a cargo del presidente de Fundacepa, Nelson Banegas, quien aseguró que esta es una muestra más del compromiso y apoyo que la institución da a la juventud. Estamos en conversaciones con la alcaldía para tener un evento en diciembre, que vamos a hacerlo probablemente en conjunto, donde vamos a involucrar jóvenes. Los jóvenes necesitan nuestro apoyo y ahí vamos a estar. Los tres artes más destacados fueron premiados. El proyecto conlleva la elaboración de un libro dedicado al arte del grafiti en El Salvador y tendrá como título Trenes y Colores. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Ser optimista y tener buena actitud fortalece el sistema inmunológico y, aunque parezca increíble, ayuda a combatir el cáncer. Sonríe, disfruta la vida a pesar de los problemas. RSM apoya la lucha contra el cáncer de seno. Detectarlo está en tus manos. Recuerda, la prevención te salva. Cuando regresemos en Estados Unidos a pocos días de las elecciones presidenciales, el FBI investiga nuevamente a la candidata Hillary Clinton. Vamos ahora con las noticias internacionales. Las comenzamos en Guatemala. El ex ministro de Finanzas Públicas, Pavel Vinicio Centeno, se suicidó luego de herir de bala un policía y un fiscal del Ministerio Público. El hecho ocurrió cuando realizaban un allanamiento en la zona 4 de Mixco, residencia del ex titular de la cartera del Tesoro. Al momento de ingresar al inmueble, Centeno los atacó a tiros. Los investigadores fueron trasladados a un centro hospitalario. El ex ministro iba a ser capturado por su implicación en un posible caso de lavado de dinero en el Banco de los Trabajadores, según indicó el Ministerio Público. Según la información oficial, se trata de 15 allanamientos en distintos lugares del área metropolitana en busca de personas que integraban la estructura. En Estados Unidos, el FBI reabrió la investigación del servidor de correos electrónicos privados de Hillary Clinton. Esto a tan solo semana y media de las elecciones presidenciales. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, nos amplía. Mientras Hillary Clinton viajaba a Iowa, el director del FBI, James Comey, informó al Congreso de Estados Unidos que reabrió la investigación sobre sus correos electrónicos. Esto se da luego de que la agencia federal encontrara nueva información. Por su parte, Donald Trump, durante un evento en New Hampshire, no tardó en reaccionar al anuncio del FBI. La corrupción de Hillary Clinton está en una escala nunca antes vista. No podemos dejar que ella lleve su plan criminal a la oficina Oval. Tengo un gran respeto por el hecho de que el FBI y el Departamento de Justicia ahora están dispuestos a tener el valor de corregir el terrible error que cometieron. Y aunque este mensaje del FBI podría ser un traspié para Clinton, representantes refuerzan su campaña en todo el país. Bill Clinton se encuentra en Pensilvania. Pensilvania es un estado que en el día de la elección tiene que conseguir que todo el mundo vaya a votar. Ella va a ser la próxima presidenta si nuestra concurrencia es más alta que la de ellos. Por su parte, Mike Pence también continúa intensificando el mensaje de Donald Trump. Durante una entrevista en la cadena ABC, comparó las propuestas económicas de ambos candidatos. La fuerza de esta campaña no la dan los dólares o centavos. Es realmente el pueblo estadounidense que creo que apoya el mensaje de Donald Trump. Mientras que el mensaje de Clinton resuena con el respaldo de la primera dama, Michelle Obama. Hillary no juega. Ella tiene más experiencia y exposición a la presidencia que cualquier otro candidato en nuestras vidas. Sí, más que Barack, más que Bill. Por lo que está lista para ser comandante en jefe y sí, sucede que es una mujer. El mal tiempo afecta a la costa atlántica de Uruguay. Al menos 30 casas fueron arrasadas por la fuerza del mar. Tenemos el informe gracias a nuestro canal Aliado Tele 12. El fuerte temporal provocó las gigantes en la costa de Montevideo. El viento levantó el agua que golpeaba sobre el murallón para pasar por encima de la rambla hasta alcanzar la vereda norte. Circular por la rambla no fue fácil. El intenso viento movía los vehículos y el agua del río sobre el parabrisas hacía imposible avanzar. La visibilidad quedaba nula por momentos. La rambla sur hasta el Parque Rodó fue la zona más afectada, donde en algunos tramos rompió el muro y los baldosones. En la costa más y hacia el oeste también el río subió hasta la vereda y sacudió las embarcaciones varadas. El puerto permanecerá cerrado hasta la medianoche. Durante cerca de 12 horas el río ha estado crispado y cuadras arriba se podía ver las aguas. Las arenas y depósitos quedaron inundadas porque a pesar de lo ancho de la playa el mar avanzó hasta llegar a la rambla inundando paradores y llevándose todo a su paso. Los vientos alcanzaron los 60 y 70 kilómetros en la hora en forma sostenida, con ráfagas en Montevideo por encima de los 100 kilómetros. Aunque la rambla fue la zona donde el temporal fue más evidente, en el interior de los barrios se vio lo devastador de los vientos. Cerca de 150 árboles cayeron en la capital y más de un centenar de ramas de gran tamaño cayeron en las casi 20 horas de viento fuerte. Algunos árboles fueron arrancados de raíz, rompiendo veredas y cortando calles y en muchos casos obstruyendo viviendas. Veamos un resumen de noticias internacionales gracias a Infobae. Esto es Infobae en 60 segundos. Juan Manuel Santos afirmó que no descarta otro previsito por la paz en Colombia. El presidente sostuvo que el acuerdo con las FARC puede estar concluido a fines de noviembre y que no teme ir nuevamente a las urnas. El FBI reabrió la investigación por los correos electrónicos de Hillary Clinton. El director del organismo aclaró que aún no se puede evaluar si el material investigado es significativo o no. El entrenador del Manchester United, José Mourinho, confesó que llorará cuando Lionel Messi esté a punto de abandonar su actividad profesional. A pesar de ser uno de sus mayores rivales, el DT reconoció la calidad del argentino. Usain Bolt debutó como cantante. El velocista jamaiquino subió a sus redes sociales un videoclip en el que demostró su talento para la música. En diciembre saldrá su primer single. Para más información visite Infobae.com, síganos en nuestras redes sociales. Y entre otras noticias, tenemos que Fructis, la revolución en shampoos, llegó a El Salvador. Con su concentrado activo de frutas y vitaminas, penetra profundamente en tu cabello, fortaleciendo cada fibra y con ingredientes naturales. Cabello cuatro veces más fuerte y tres veces más brillante. Esta noticia me cayó como aníbal dedo a mí y al resto de salvadoreños que quieren tener un cabello más fuerte y brillante. Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Son las ocho de la noche con cincuenta y cuatro minutos. Vamos ahora con el avance de Pizarrón Deportivo. Saludamos a Zuli y Elisa. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, amigos televidentes. Es un placer total estarlos acompañando y saludando desde el set de Pizarrón Deportivo. Ya estamos listas, Elisa, para poder llevarle lo mejor en información y cerrar bien la semana. Así es, aquí los esperamos a partir de las nueve de la noche, ya en unos minutos, donde estaremos hablando acerca de la presentación de Efraín Burgos, el chirolón, como el nuevo técnico de la Universidad de El Salvador. Luego de una semana que se tenía en vilo quién iba a ser el próximo timoné en el embarquío de los Pumas, pues ya ha sido nombrado, hoy fue presentado de manera oficial. Sin embargo, no va a poder estar dirigiendo a su equipo en esta jornada diecisiete. De eso vamos a estar hablando más adelante junto a Zuli Rodríguez. Aparte de eso, también hablando de la jornada diecisiete, precisamente tenemos la previa de esta próxima fecha en la que algunos equipos van a tener sensibles bajas, el Alianza, por ejemplo. Así que, para todos los aficionados del fútbol nacional, quédese con nosotros hasta las nueve de la noche, nueve, nueve y media, es su cita, para que pueda disfrutar de la mejor información a través de Canal 12. Pero no solo hay información en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, porque se viene la jornada diez en la Liga Española, donde el Real Madrid y el Barcelona tienen sus compromisos para seguir aumentando más en esta Liga Española. Hay que decir que el Real Madrid llega como líder y el Barcelona necesita triunfo para seguir escalando en esta tabla de posiciones. Vamos a tener las previas de estos interesantes encuentros. Los partidos a las ocho quince de la mañana, a las doce cuarenta y cinco de la tarde. Aquí vamos a tener toda la información completa desde Pizarrón Deportivo a las nueve de la noche. Entonces, la invitación está hecha, recuerden, de nueve a nueve y media. Qué gusto, compañeras, gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahora, a usted, amigo televidente, le hacemos la invitación para que no se pierda este lunes nuestro programa Buenos Días en Radio Sonora, junto a Armando Godoy, vamos a estar charlando con Félix Ulloa, analista sobre temas de país, a las siete y treinta de la mañana es la entrevista, y nuestro programa desde las seis hasta las nueve, en el ciento cuatro punto cinco. El regreso de Phil Collins, el ex baterista y cantante de Genesis, estuvo en el programa de Jimmy Fallon, donde presentó su nueva colección de singles de tres CDs, su autobiografía, y anunció nueve fechas de su gira como solista en Europa para el 2017. Miley Cyrus confesó que no le gustó el anillo de compromiso que le regaló Liam Hemsworth, pero que lo usa por amor a él. Es muy raro porque es alhaja real y la mayor parte de mis joyas son ositos de goma y algodón de azúcar, explicó la cantante. Kevin Jonas y su esposa Daniel se convirtieron en padres por segunda vez. Nick, hermano del cantante, dio la noticia a través de las redes sociales del nacimiento de Valentina, como llamaron a la pequeña. Todo está listo para los premios Grammy Latino. Diego Torres, J Balvin y Yandel serán algunos de los artistas que actuarán en la gala musical que se celebrará el próximo 17 de noviembre desde el Team Mobile Arena en Las Vegas. Shakira se generó su nuevo tema llamado Chantaje. El material cuenta con la colaboración de su paisano colombiano Maluma y ahora de su estreno ya tiene casi un millón de visitas en YouTube. Queremos invitarlos para que no se pierdan el día de mañana a las seis de la tarde la película con Vicente Fernández, El Cuatrero. ¿Iba usted con exceso de velocidad? No, patrón, ¿cuál exceso de velocidad? No, iba. ¿Verdad, vieja? No, no. ¡Voy! Quiero ser tu mujer ante los ojos de Dios. Quiero que tengamos hijos. Quiero formar lo que se dice un hogar, mi amor. ¡Se roban a mi payaso! El Cuatrero, sábado, seis de la tarde. Y para finalizar vamos con el siguiente video. El fotógrafo James Loveridge captó un fenómeno natural poco usual con la ayuda de un dron en las imágenes captadas en el Reino Unido. Se puede apreciar como una manta de espesa niebla se convierte en una cascada y se cae por un acantilado hacia la orilla del mar en un espectáculo impresionante. El minuto de relax es como le han llamado en las redes sociales, este dron captal raro, fenómeno natural que funde el cielo con el mar. ¡Qué relajante! ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias!